Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado No me interesa tener novios, eso es historia y a los en todo Hay gente que engañas, eres lo que tú más quieres, no culcas, lo tratas Eres hermoso lo que sientes, no lo disimules, bien sabemos dónde está tu corazón No van a oír que lo digan, no, no, yo sueño esto, lo que es tu voz Jamás lo haré, no hablaré de mi amor Creía ya haber aprendido, siempre el inicio es hermoso Mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso Claramente vemos que lo quieres y lo extrañas, no lo aceptaremos Darte cuenta que no vamos a tratar de admitirlo, te representamos muy allá Como nada está No van a oír que lo digan, no, no Que arríndete tus sonrisas de amor No insistan más, no diré que es amor Quiero asomar en su amor, el amor No pidan más, que lo digan No harán jamás, que lo digan Su orgullo no deja que hable de amor Nadie sabrá No hablaré de mi amor Repite conmigo Hakuna Matata ¿Qué? Hakuna Matata ¿No te angusties? Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Ya que aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes qué? Estas dos palabras resolverán todos tus problemas Es cierto Pumba, por ejemplo ¿Cuándo un joven era él? ¿Cuándo un joven era yo? Muy bien Gracias Sintió que su aroma le dio mucha fama Vació la sabana después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos el viento se los llevó ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia Mi nombre a Tijera Mi nombre a Tijera Y mucho sufrió ¡Ay, cómo sufrió! Cada vez que yo Va, no enfrente de los niños Perdón Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir Sí, canta A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Bienvenido a nuestro humilde hogar ¿Viven aquí? Vivimos donde queremos Sí, y vivimos como queremos Es hermoso ¡Qué hambre! Me gustaría comerme una cebra entera Se acabaron las cebras ¿Hay antilopes? No ¿Pótamos? No Mira, chicos Si vives como nosotros Comerás como nosotros Mira Aquí parece que hay bocadillos ricos ¿Qué es eso? Gusanos ¿Qué otra cosa? ¡Qué asco! Sabe a pollo Viscosos pero sabrosos Son manjares poco comunes Como un maní Con un jugo giga especial ¡Te van a encantar! Te digo, chico Es la gran vida No hay reglas Ni responsabilidades ¡Uy! Los rellenos de crema verde Y lo mejor de todo Sin angustias ¿Qué dices? Está bien Hakuna Matata Viscosos pero sabrosos Eso es Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata ¡Hakuna Matata! Kikuna Matata Visc dimensional Kikuma Matata Kakuna Matata prueba Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata A vivir así Hakuna Matata ¡Suscríbete al canal!